Los cómics o historietas siempre fueron una fuente de diversión para niños y adultos. En más de uno quedó plasmada alguna posición política, social o cultural, y era obvio que en ese momento iban a surgir polémicas relacionadas a ello. Hoy en The Chris Alpha te mostraré algunas de las portadas de cómics más polémicas, debido a lo que proyectaron en un momento determinado de la historia, o bien que ahora nos venimos a dar cuenta del mensaje que querían transmitir. The Pulse es un cómic de la compañía Marvel, que casi se ganó una demanda desde la mismísima monarquía española en 2005, debido a la portada para este cómic en el que representó al villano mutante Magneto, como el rey Juan Carlos de España. La editorial pidió disculpas y se realizó una nueva portada. Es una de las mayores compañías de cómics estadounidenses. Fue fundada en 1934 como National Allied Publication. Tres años más tarde, el nombre cambiaría al que le conocemos hoy en día, es decir, DC Comics. Esta compañía se ha caracterizado por ser muy polémica. No por nada, hace unos meses, se vio en la obligación de cancelar una portada destinada al cómic Batgirl. En el año 1972, le tocó a Linterna Verde. Las portadas conjuntas de Green Lantern, Green Arrow, pretendían llamar la atención y sacudir la conciencia social. En este caso, la crucifixión moderna correspondía a la de un ecoterrorista llamado Isaac, que atentaba contra líneas aéreas por contaminar nuestros cielos. La polémica en este caso, venía dado por el hecho de convertir al terrorista en un supuesto Jesucristo moderno, mientras los héroes gritaban citas que hacían alusión a los mismísimos evangelios. Por si te lo preguntas, la polémica no acabó con el cómic, pero sí provocó más de un enojo en los feligreses. En el año 2002, el octavo cómic de Los Vengadores de la línea Ultimate provocó un gran revuelo por su portada. Los que nunca lo han leído no entenderán el porqué de su polémica, pero tranquilos, que luego sabrán. Las dos personas que están viendo en pantalla son Mercurio a la derecha y la bruja Escarlata a la izquierda. Por la pose seductora de ambos, a más de una persona le pareció que esta portada era bastante inadecuada. Estos dos personajes, que aún permanecen en tu pantalla, son hermanos, hijos de Magneto. Si bien en el cómic ya se sugería que ellos mantenían una relación incestuosa, muy parecida por cierto a la vista en una serie transmitida por HBO, esta portada fue la cereza en el pastel para que un montón de gente saliera a criticarla. A día de hoy, la portada se conserva y no ha sido censurada en ningún momento. De hecho, puede encontrarse como material adicional de los distintos recopilatorios de la colección original. Y vuelve a aparecer DC Comics, con sus llamativas portadas que provocaban más de alguna discusión en los amantes de los cómics. Esta icónica portada data de 1971 y pertenece a una de las mejores colecciones de cómics de superhéroes jamás realizada. Así es, vuelve a salir Green Lantern, Green Arrow, una serie co-protagonizada por ambos héroes, en la que se trataban temas sociales. En este cómic en particular, titulado Los Pinzones no Vuelan, DC Comics decidía combatir contra las drogas. Con el fin de sensibilizar a los lectores más jóvenes, los autores Dennis O'Neill y Neil Adams advertían acerca de los problemas de las drogas. Para ello tomaban a Roy Harper, y lo descubrían como un secreto adicto a la heroína. Esto a día de hoy nos parecería normal, pero en aquella época fue bastante sonado, teniendo en cuenta al público al que el cómic estaba dirigido. Sin embargo, hay que hacer notar dos cosas. Lo primero es que este arco argumental es uno de los más valorados en la industria del cómic. Y el segundo, es que DC fue la primera gran editorial en mostrar los peligros del uso de las drogas. De esta portada no tengo mucho que decir, es simple y concisa. La propaganda de guerras en los cómics era muy popular en los años 40. En especial con un rival tan fuerte como lo es la ya mencionada DC Comics. En la edición número 41 de Action Comics, Superman invita a bofetear a los japoneses con una frase racista y eufórica. Lo que en español sería, puedes golpear a un japonés. En el puesto número 1, se encuentra un cómic que pertenecía a la extinta compañía DC Comics. La cual tuvo que ser cerrada por las presiones de censura, ya que principalmente se dedicaba a historias de guerra, crímenes, pero sobre todo terror. Esta editorial cerró todas sus publicaciones para concentrarse en la revista de humor MAD. El número 22 del cómic Crime Suspense Stories fue la principal prueba que en el año 1954 utilizó Frederick Wertham en su exposición ante el Senado de Estados Unidos. El psiquiatra Wertham fue el autor de La Seducción del Inocente, el cual era un ensayo escrito donde criticó a los cómics y acusó que manipulaban las mentes de los niños, haciendo que estos cambiaran su comportamiento. Esta fue la portada que presentó el cómics. La misma portada que provocaría una época negra para el noveno arte y pasaría así a convertirse en una de las fachadas de cómics más polémicas de la historia.